Pues al primer tiempo sí estuvo complicado ya que ellos la mayor parte del tiempo tuvieron posición del balón y ya conforme pasó el tiempo fuimos anotando, anotamos un gol y luego ellos con eso de la posición del balón se nos vinieron encima y nos metieron dos goles y ya transcurrió el primer tiempo y al segundo ya igual retomamos nosotros la posición del balón y tuvimos ahí la fortuna de los goles y ya sacamos el resultado Sí, pues en la charla del medio tiempo dijimos que salir con todo, primero buscando el empate y ya conforme se diera el tiempo ya buscar el resultado No, no, pues ya que también nos ha pasado en varios encuentros anteriores que ir perdiendo y igual el segundo tiempo sacar el resultado y creo que estamos bien unidos y eso nos saca adelante en los resultados Sí, pues ahí al árbitro se le escaparon unas que otras faltas y pues pegaron y pegamos y pues estuvo bien